¡Vámonos! La de la libertad, convertida en las flores La de tanto dolor, convertida en la gracia La del tiempo que pasa y que deja pasar La que se pone a cantar, para olvidar, por carnaval La que colaba a mar, hace un altar, como le sale La que abre el puente canal, para que salgan todos sus males Cádiz, la novia del cante, la amante del sur La de poniente, la de la calle, la gente Sencilla pero importante, la pobre pero elegante Ciudad de nuestra salud Cádiz, tacita de plata, más de plata que tacita La que siempre resucita, por más veces que se muera La del árbol milenario, la del barco de la Habana La que por cada mañana, hace el día a su manera Cádiz, la del horizonte, con el sol abandonado La del vino derramado, la tumba del dinero La de sirenas de astillero La del amor en cada barquito de vela La de torres sentinelas, hecha de piedras mayores Para que sus miradores, pasen la noche en vela Cádiz, no hay más que decir No hay más ciudad en el mundo, ni mundo más grande Y con más alegría Que si volviera a nacer, volvería a vivir A morir y a perder La tierra mía Viva Caír A ver